Muchísimas personas me escriben preguntándome, Arturo, quiero pasarme a formato completo o quiero que mi primera cámara sea formato completo. ¿Cuál sistema me recomiendas? Y bueno, de eso se trata este video, analizar desde el punto de vista como inversión más inteligente, ¿cuál sería la mejor decisión entre Canon, Nikon, Panasonic o Sony? ¿Quieres saber cuál es? Bueno, entonces no te separes. Bueno, el punto que vamos a estar tomando en cuenta para determinar cuál sería la mejor inversión es el precio de las ópticas que ofrecen nativamente los fabricantes. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué analizas el precio de las ópticas y no el de las cámaras? Bueno, y la razón es bastante lógica, aunque no parezca evidente. Y el hecho es que normalmente invertimos de dos a tres veces más en ópticas que en cámaras. Y después de entrar en el sistema de una de estas marcas es difícil salirse de ella. De hecho, yo he estado tentado de cambiar de cámara porque tanto Canon como Nikon y Panasonic han sacado equipos maravillosos. Pero al darme cuenta que tengo invertido, qué sé yo, casi 20.000 euros solamente en ópticas, tener que venderlas, perder dinero y volverlas a comprar me detiene. Y quizás mi caso se ha exagerado, pero bueno, por mi trabajo necesito tener un buen rango de distancias focales, ya que como docente en el área fotográfica, tengo que enseñarles las ventajas y desventajas de cada una de ellas a mis alumnos. Pero bueno, igualmente, yo les aseguro, si ustedes tienen por lo menos unos 3 o 4 años ya en la fotografía, que si suman sus equipos en ópticas, va a ser muy superior al equipo que tienen ustedes como cámara. Y de hecho, es una mejor inversión porque no se devalúa tanto como las cámaras que van sacándolas todos los años y las van mejorando. Y la segunda razón es que, bueno, yo considero que en los últimos 12, 15 años han salido cámaras tan buenas que la diferencia va a estar en gustos personales de cada uno. Y por favor, que no venga un iluminado a decirme, no, ¿cómo vas a decir eso si las cámaras de hace 15 años no tenían el sistema de enfoque ahorita? Y es verdad. Pero yo le pregunto a esa gente, que están tan preocupados, porque he visto inclusive personas que me han dicho, Asturo, ¿qué opinas de la R1? Y es que ni siquiera son fotógrafos de deportes o de acción. Y ya están pensando en comprar. A mí me parece totalmente ilógico eso. Pero bueno, volviendo al punto, es que acaso no se hacían fotos de Fórmula 1, de acción, de deportes en los años 60, 50 o 70 del siglo pasado. Y esas cámaras acaso tenían inteligencia artificial o un enfoque así endemoniado, ¿no? Pero esos fotógrafos conocían sus equipos y sabían de fotografía. No estaban buscando que el equipo les resolviera el problema. Y quizás, con este comentario que va a ser ahorita, alguna persona se moleste. Pero reflexionen. Si tus fotos son mediocres y malas, van a seguir apestando aunque te compres una R1, te compres una A1 o una Z9. Lo único que lograrás es tener menos dinero en el banco. Por lo que considero que las ópticas son la inversión inteligente que sí te van a dar una mejor calidad de imagen, pero no una mejor fotografía. Así que por esa razón voy a basar este análisis en los precios de las ópticas. Y como es obvio, no voy a estar incluyendo que si terceros, que si TT Artisan, que si el otro, que si Sigma crean ópticas maravillosas, que sí lo hacen. Pero voy a basarme exclusivamente en las ópticas propietarias de la marca. Y entendiendo que todas más o menos tienen sus virtudes y sus defectos, pero que en términos generales vas a obtener un resultado bastante parecido. Así que no perdamos tiempo y vamos directamente a ver esos precios y determinar cuál es la inversión más inteligente entonces. Los precios que voy a estar mostrando son extraídos de la página de VIH a julio del 2024 y quitando cualquier tipo de descuento que tengan, ya que no sé cuándo van a ver este video y si esos descuentos todavía pueden estar disponibles o no. Empecemos con los lentes de focal fija y vamos a trabajar con los tres más populares, que es el 35, el 50 y el 85 en primer lugar. Tanto en su apertura más amplia o sea, los más luminosos y después las versiones más económicas de ellos. Entonces empecemos. Aquí lo voy a leer. Canon el 35 milímetros cuesta 1.499, el Nikon 850, pero no es 1.4 como el caso de Canon, sino que es 1.8. De allí siempre tiene que ver una diferencia porque mientras más luminoso es mucho más costoso. Bueno, ellos no tienen todavía a fecha de hoy un 35 1.4 fabricado por ellos. Panasonic también tienes 1.8 y está en 698 y por último está Sony con 1.398 y ese sí es 1.4 al igual que Canon. El 50 milímetros, bueno, allí están de verdad que bastante interesantes estas ópticas porque los tres fabricantes principales presentan una óptica de una apertura de 1.2 y Panasonic, bueno, tiene una de 1.4, pero se van a sorprender. 2.299 en el caso de Canon, el 1.2, 2.097 casi, bueno, 200 euros por debajo del Canon en el caso de Nikon, 2.298 el 1.4 de Panasonic y es 1.4, no es 1.2 y en el caso de Sony es 1.998 el 1.2. Ahora si nos vamos al 85 milímetros, bueno, aquí Sony tiene una desventaja que no ofrece un lente de apertura 1.2 sino 1.4 y lo que es Canon y Nikon si ofrecen 1.2. Vamos a verlo pues, 2.799 el 1.2 en el caso de Canon, en el caso de Nikon 2.797 y bueno, el de Sony que es 1.798 pero que no es comparativo porque es 1.4 y no 1.2 y se entiende que el 1.2 tiene que ser mucho más costoso. Así que Sony, shame on you, necesita sacar ese 1.2 también. Bueno, entonces en el caso de los lentes luminosos, el 30, el 50 y el 85, si te vas a invertir en Canon serían 6.597 dólares, en el caso de Nikon serían 5.744 y en el caso de Sony 5.494 y ustedes dirán, bueno, Canon es el más caro de los tres, sí, pero es que Nikon ofrece un 35 1.8 y no 1.4 y Sony ofrece un 85 1.4 y no 1.2, entonces lógicamente Canon tiene que ser más costoso. Es el único que ofrece esas tres ópticas con la máxima apertura. Pero bueno, digamos que necesito entonces también tener la comparativa y no quiero meterme en lentes tan costosos sino la apertura de 1.8 o lo más económico, entonces veamos cómo quedaría. 35 milímetros en el caso de Canon, 499, Nikon ya vimos, 850 y sé que algunos me dirán, Arturo, es que él va a sacar, Nikon va a sacar un lente o está, ya ha previsto salir un lente por encima de los 500 dólares 1.4, pero ese es la versión económica, no es la versión premium que estamos hablando en el caso de Canon y de Sony, ¿ok? Entonces no es comparativo. En el caso de Panasonic, bueno, ya vimos que era 698 y en el caso de Sony 748. Ahora nos vamos al 51.8 y en el caso de Canon es 199 dólares, Nikon 627 dólares, Panasonic 447 y Sony 248. Y por último, el 85 1.8, estamos hablando de 599 en el caso de Canon, 797 en el caso de Nikon, 598 en el caso de Panasonic y en el caso de Sony 598 también. Entonces aquí sí entra Panasonic, en el caso de Antribergo Antropo que no tenía los lentes luminosos creados por ellos mismos, o sea, Sigma sí los tiene, pero no sería una comparación de verdad equitativa porque Sigma también produce Panasonic y no es la idea. Pues estamos hablando de lentes propietarios, recuerden. Entonces la inversión que se haría en el caso de Canon sería de 1297 para tener esas tres ópticas. En el caso de Nikon es 2274, casi mil dólares más. En el caso de Panasonic, 1743 dólares. Y en el caso de Sony, 1594. Entonces, si ustedes van a invertir en la óptica más económica, o sea, a versión 1.8 de estos lentes de focal fija, Canon sería la mejor inversión. Después vendría Sony, después vendría Panasonic y la más costosa sería Nikon. Pero bueno, también muchos fotógrafos les gusta trabajar con el 24 milímetros y el 135 milímetros, entonces también los voy a incluir y les voy a dar el total tomando todas esas instancias focales en cada uno de los casos. Vamos entonces primero con el 24 milímetros, en el caso de Canon serían 599, pero es 1.8. En el caso de Nikon es 277 y es de apertura 1.7. En el caso de Panasonic, 898 y es de apertura 1.8. Y Sony es 1398, pero su apertura es 1.4. Al igual que en el 85 milímetros, tiene luz de que sea mucho más costoso debido a que es mucho más luminoso también. Pero bueno, no quiero que el video se extienda tanto, entonces nos vamos a dedicar a simplemente hacer la comparativa en función de la luminosidad de las ópticas. En el 135 milímetros, 1.8, si lo tienen los tres principales fabricantes, en el caso de Panasonic no lo fabrica, entonces serían los precios Canon 2.099, Nikon 2.497 y Sony 2.098. Ahora, si sumamos las cinco distancias focales en su rango más luminoso, para poderlos obtener con Canon necesito 9.295 dólares y en el caso de Nikon 8.518 dólares. Y después está Sony que es 8.690 dólares. Ahora bien, hay que acordarse que el único que ofrece el 24 milímetros en 1.4 es Sony, en el caso de Nikon y Canon no lo ofrecen, y en el caso de 85 milímetros, Sony no ofrece la versión 1.2 que sí ofrecen Canon y Nikon. Adicionalmente, también recuerden que Nikon tampoco posee un 35 1.4, entonces viene siendo más o menos equivalente solamente a Nikon que me tendría que faltar un lente luminoso, pero bueno, ahí yo diría que va a depender de cada uno de ustedes y cómo se sientan más cómodos, pero están bastante cercas en precios todos. Bueno, y como podemos ver, entonces, bueno, Canon es ligeramente más costoso que las otras dos marcas, y quizás si necesitas tener todas esas distancias focales, tienes que pensarlo bien en función de la inversión que vas a tener que hacer para poder obtener esas ópticas. Bueno, entonces, ahora toca hablar de los zoom, y para eso voy a estar analizando en su máxima apertura de 2.8, los tres zoom que van desde un recorrido de distancia focal de 16 hasta 200 milímetros. Aquí específicamente, bueno, no tenemos esa variedad en lo que es Panasonic, por lo cual me estaré centrando solamente en lo que es Canon, Nikon y Sony. Y por favor recuerden que no puedo incluir los Sigma, que entiendo que también hacen esta montura L, porque si no debería ser lo mismo para Sony y no sería justo para los demás fabricantes. Ya que aquí nos estamos centrando en los que producen la marca para ellos mismos. Así que, empecemos. En el caso de Canon, tenemos el 1635 que cuesta 2.399 dólares. Nikon es 1.196, menos de la mitad, pero con un asterisco, ¿no? Que no es un 1635, sino que es un 1728. Lo cual me parece a mí bastante inteligente, que los fabricantes vayan por este camino, ya que no tiene ningún sentido tener un 1635 y después un 2470, y haber tantas distancias focales que se solaten entre estas dos ópticas. Entonces, bueno, teniendo una que tenga un recurrido menor, y que pueda ser más accesible, me parece un movimiento inteligente. Igualmente hizo Sony, que en este caso, en vez de ser un 1728, es un 1625 y tiene un valor de 1.198 dólares. Para que se den cuenta de lo que cuesta tener esas distancias focales, bueno, el 1625 en 2.8 cuesta exactamente lo mismo que el 1635 f4 que ofrece Sony. Entonces, me imagino yo que Canon ya debe estar pensando en desarrollar ese zoom angular también con un recorrido menor para ofrecer un mejor precio. Después tenemos los 2470 f2.8. Canon es 2399, Nikon es 2397, y Sony es 2298. Y por último, tenemos los 70-200, que en el caso de Canon es 2799, Nikon es 2697, y Sony es 2798. Si sumo estos tres lentes, bueno, es obvio que Canon va a ser más costoso porque tiene un mayor recorrido en lo que es el angular y va a ser de 7597 versus Nikon, que es de 6290, y Sony, que es de 6294. Ahora bien, si ustedes desean tener estos tres zoom, pero no les importa tener una apertura máxima de f4, bueno, el único fabricante que te ofrece esas tres variaciones, o sea, el 1635, 2470 y 70-200, en esa apertura es Sony. Canon, por ejemplo, no ofrece el 2470, y Nikon no ofrece ni el 1635 ni el 70-200. Así que, si esa es tu preferencia, bueno, ya sabes, Sony y el costo total es 3794. Bueno, vamos a concluir. Si bien la inversión más importante que ustedes van a tener siempre va a ser en ópticas, no es el único punto que deben de tomar en cuenta al momento de tomar la decisión de escoger una marca o la otra. Existen otras variables que no son cuantificables, como lo que es ciencia del color, ergonomía, menú, que aunque parezca una tontería, es bastante importante también para el momento de uno irse trasladando entre las diferentes opciones que nos ofrecen nuestros equipos, que terminarán decantando su decisión hacia un lado u otro. Pero hacer un análisis donde incluya todas esas variables sería un video de muchas horas. Así que decidí centrarlo solamente en las ópticas por esa razón, para hacerlo corto, que al final de cuentas es donde nos toca el bolsillo más y que después, como les dije al inicio, puede frenarnos el que emigremos a otra marca en un momento dado. Pero algunos se preguntarán, bueno Arturo, igualmente danos tu veredicto sobre cuál tú consideras la mejor opción. Y bueno, si estás en búsqueda de ópticas que sean completamente diferentes, definitivamente creo que Canon tiene una ventaja allí con lo que es el 2870 F2 y el 24105 2.8, los cuales hasta el día de hoy ninguno de los demás fabricantes ofrecen algo semejante a ello. Pero eso sí, tiene que estar dispuesto a soltar muchísimo dinero porque así como son especiales, son costosos. En cambio, si ustedes desean tener una variedad de lentes nativos bastante amplia, bueno, definitivamente creo que Sony tiene allí una ventaja. Y la razón es lógica, es un sistema más maduro, o sea, tiene mucho más tiempo en el mercado. Ellos fueron lanzados en el 2013, su primera cámara de formato completo sin espejos, mientras que los otros dos fabricantes, Canon y Nikon, lo hicieron en el 2018 y Panasonic lo hizo en el 2019. Entonces es obvio que ha tenido mayor tiempo para poder desarrollar una mayor cantidad de ópticas. Y ojo, eso no quiere decir que sean mejores o peores que las de los otros fabricantes. Estoy tomando como premisa, como les dije al inicio, que todos tienen una calidad bastante semejante. Y que recuerden, al final del día, estas son nada más que herramientas, tanto la cámara como la óptica. No va a determinar esto la fuerza de sus fotografías. Para eso, como siempre les he dicho, es mejor que inviertan en ustedes antes de invertir en equipos, ya que eso sí les va a dar un salto cualitativo en sus imágenes. Por cierto, si desean hacerlo con nosotros en SocialArte, abajo en la descripción del video te dejo un link para que puedas ver nuestras ofertas de estudio. Y también saber si les gustaría que hiciera un video donde compare las ventajas y desventajas de los diferentes formatos, o sea, por lo menos los tres más importantes, micro 4 tercios, APCC y full frame. Así que no dejes de escribirme allá abajo en la caja de comentarios que tú sabes, los leo todos. Por otro lado, si quieres compartir alguna imagen o video conmigo, no dejes de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.